...sean vuestros brazos de paz. A los niños estaban ellos haciendo y diciendo gracias que la del Padre tenía que fue su misma palabra. Más de esas manos frías y vienen viendo las palmas que un hombre calma, ellos son un mucho lo que nos damos. A los pies si veréis que ven el mundo, les paga tres veintes años que anduvo solicitando su causa. Porque es vuestro regalo de la cabeza, soberana, veréis que el esposo vuestro que sale man y regala. Y se ha cortado, miráis aquella profunda, ya la de un sol de patria, te adige porque consuelo lo vas. Más porque Dios ha muerto y muere tan acercada, mirar su madre divina y dina contra las ansias. El nudo roto y defunto reloj, en el que saltan haciendo falta, pañales mortajas muriendo falta. La morrea de limona y en tierra en el pobre santa la santa, misericordia pues ella misma le mata. Por la consola, la cruz, los ojos puestos en ella y en su mejilla, en manos clavos y espinas salientas. Todos fuentes, sus ojos que derraman, miras, pelas lloran, no muertas, una vida difícil, sin la vida muerta. Yo en mi soledad como amiga verdadera, sol a la sola, compadre, asom a la sola, consuela. Ve tus dulces, abrazos, abrazas, la madre tierna, porque a falta de mi hijo los tuyos solo sufrieron. Por la sangre que un día, pero que sangre, sangre está puesto que sin fuego, y es que sin duda la ni abismo. Hay sangre, ven, y se entra en la mentira, aportan las puertas, ponen mis venas, saliste, volvés a entrar. Y ven, esposo, los dos, más tiernos, amamos, que no es poder, madre, y todo lo que nos muestra. Amamos tú, como debes y divirémos, entramos conmigo, y yo te preso. Amamos tú, como debes y divirémos, entramos conmigo, y yo te preso. Amamos tú, como debes y divirémos.